Hicimos un alto para hacer una actividad distinta, el tema de la pandemia es una actividad en la que se congrega del Consejo Regional por la Vida sobre este corso de la vida y la familia de muchos escolares. Comenzamos en la Plaza Maitacapa a las 4 en punto de la tarde, sale el primer agrupamiento que está constituido por centros educativos. A las 4 y media salen las agrupaciones como universidades, institutos, asociaciones, grupos civiles, etc. Y a las 5 y media de la tarde, todos aquellos grupos que son parte de la Iglesia de Arequipa, también nos han comentado que vienen de La Joya y también grupos que no son de la Iglesia Católica. ¿Cuál va a ser el recorrido y si se ha coordinado con la policía también para ver el tema del tránsito? Como todos los años, nosotros contamos siempre con el apoyo de la Policía Nacional. Esperamos que nuestras autoridades no tengan mayor inconveniente en continuar dándonos este apoyo porque es una manifestación absolutamente pacífica, pero sobre todo muy alegre que va a reavivar y reanimar a toda nuestra población. ¿Qué mensaje da con este corso de la vida? El mensaje que este año estamos manejando es por la familia lo damos todo, por la vida y la familia lo damos todo. Creo que ese es el mensaje más importante de este año porque es muy necesario que todos sepan que la familia ya no solamente es el núcleo de la sociedad, sino es el alma de la sociedad. Una sociedad que ha perdido su alma es una sociedad que se ha deshumanizado. Y esto trae consigo mucha violencia, muchas cosas que estamos viendo y que estoy segura no queremos vivir. ¿Cuál es la espera que sea la convocatoria este año tomando en cuenta que ya es un año normal, es decir, una situación que hubo por la pandemia durante casi tres años? Bueno, en realidad nosotros estamos esperando una cantidad similar, por lo menos, a la del 2019. Tuvimos más de 100 mil personas. Esperamos que así sea. Y si no, igualizar cualquier cantidad de gente que venga, para nosotros será una gran alegría. Ahora, Magister, ¿qué opinión le va a estar cambiando el tema de esta decisión del Tribunal Constitucional sobre la entrega de estas pastillas del día siguiente a la aprobación general? Bueno, nosotros siempre hemos dicho que estamos en contra de esto, porque inclusive la OMS en algún momento ha dicho que estas pastillas son abortivas. En algún momento tenemos aquí obstetras, tenemos médicos que pueden corroborar esto, pero desafortunadamente el Tribunal Constitucional, bajo no sé qué medidas ha permitido esto, nosotros nos oponemos definitivamente porque toda vida importa, toda vida debe defenderse, toda vida debe dejarse vivir. Nosotros no somos quién para quitársela. ¿Qué recomendación se daría en todo caso a las personas que hacen uso de estos anticompetivos, básicamente? Bueno, la recomendación es que no los usen, eso es lo primero. Y es sobre todo más peligroso aún cuando sabemos que para que estas personas jóvenes, a veces adolescentes, ni siquiera informados y tampoco avisan a sus padres de familia, las usen, o sea, el mensaje de la corbida es no utilicen la pildo del día siguiente. ¿Es la única posición, este anticompetivo o hay otras que pueden usar o se recomienda usar? En realidad nosotros no nos oponemos a nada, cada persona es libre de hacer y decidir con su vida. Lo que nosotros hacemos es instarlos a defender la vida, instarlos a respetar la vida. Eso es lo que nosotros queremos. En el tema de anticonceptivos, ¿qué opinión tienen? ¿Están en este caso, tienen la misma opinión con el tema de la pastilla siguiente o tienen otra posición? Nosotros estamos en contra de la píldora del día siguiente, absolutamente en contra. Yo creo que la mejor forma de evitar a los hijos es no teniendo relaciones sexuales. El ser humano no es un ser que no tenga la capacidad de razonamiento para poder saber lo que debe hacer y en qué momento hacerlo. ¿En este caso estaría también en la misma posición de arresto de anticonceptivos? ¿Perdón? ¿Tendría la misma posición de arresto de anticonceptivos? Nosotros estamos a favor de la defensa de la vida. Todo aquello que pueda mellar, aunque sea en lo más mínimo, esta situación, nosotros no estaremos a favor. Gracias. Gracias. Palabra de la Magister Guadalupe Valdés, portavoz del Consejo de Coordinación Regional por la Vida, que ha indicado en torno a este sábado 15 de abril el Pasacal por la Vida, La Familia vuelve tras estos años de pandemia y que también van a ser presentes tres y media cuatras el primer agrupamiento de la Plaza Matacapa. También el ingeniero de M是guería de la Asociación de Irles Familiados.